Hola a todos, yo soy Siri, y el día de hoy hablaremos sobre la historia del periodismo en México. ¿Sabes qué es la prensa escrita y cómo surgió? Si no lo sabes, aquí te lo explicamos. Es bastante simple, es el periódico. Es el mismo que tus abuelitos antes siguen leyendo. La historia comienza con la llegada de la imprenta a América. Con esta, surgieron las hojas volantes, que eran papeles sueltos de carácter informativo. Y llegaron dos años después de la imprenta, y en Nueva España su origen se remonta en 1666 con la aparición de la Gaceta. Ignacio de Castorena, quien fue en 1722, creó la primera publicación que lleva por nombre Gaceta de México y Noticias de Nueva España. Después, en 1728, el sacerdote Juan Francisco de Según editó la segunda Gaceta en México. En 1772, José Ignacio de Bartoloché editó la primera publicación científica de Nueva España, en el Mercurio Volando. La tercera Gaceta de México fue adquirida por el gobierno virreinal y fue editada por ellos hasta el 29 de septiembre de 1821. El libro de México fue el primer cotidiano de Nueva España fundado en enero de 1805 por Jacobo de Villarrutia y Carlos Bustamante. En septiembre, en 1810, Miguel Hidalgo fundó en Guadalajara el despertador americano. Tras su muerte, José María Morelos y Pavón publicó un periódico llamado El Ilustrador Nacional. Con la proclamación de la Constitución del Cádiz en 1812, en su artículo 371, se establecía que todos los españoles tenían la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas sobre políticas sin ninguna revisión. Con esto, aparecieron nuevos periódicos, como El Correo Americano del Sur, El Pensador Mexicano, El Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana y La Aveja Poblana, que se hizo famosa por incluir el plan de Iguala. En el gobierno de Guadalupe Victoria, los dos periódicos más importantes fueron El Águila Mexicana y El Sol. Con esto, surgieron otros tipos de prensa, que defendía principios políticos fundamentales. La crisis política causaba gran abundancia de periódicos, lo cual favoreció a que la prensa se atacara mutuamente y se polinizara con la autoridad. Después, en los 40, nacieron dos publicaciones fundamentales en la historia del periodismo mexicano. El Monitor Republicano y el Siglo XIX, un periodismo enfocado en la modernización liberal y en el carácter literario. Se destacó El Ateneo Mexicano, creado por el conde José Justo de la Cortina. En 1855 se promulgó la Ley de la Fragua, con lo que se gozó de una libertad de prensa absoluta, sin prohibiciones de crítica a la religión católica o al gobierno. Aún así, el periodismo estuvo constantemente oprimido a la voluntad del gobierno en turno. Gracias a todos estos momentos de la historia, actualmente tenemos el periódico y varias formas de periodismo más. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.